Bueno, un saludito muy grande a todos los de Sena TV. Soy Diego Midian, espero que vengan a ver Mar Amarillo y se la gocen porque van a sufrir, van a llorar, van a reír, va a pasar de todo. Entonces los invitamos a todos. Recuerden que vamos a estar jueves, viernes y sábados a las 8 de la noche, domingos a las 6 de la tarde, desde el 12 de noviembre hasta el 22. Un abrazo, que estén bien. Chao. Un abrazo. Un abrazo.